En octubre de 1922 los trabajadores del ferrocarril en Durán se paralizan porque ellos piden una jornada laboral justa y también piden que les sean reconocidos sus derechos sociales como trabajadores. Además piden el aumento de los salarios. Los trabajadores llegan a paralizarse tomando en cuenta que el ferrocarril era pues la empresa del estado más importante en esa época que movía la economía del país. Consiguen finalmente que se acepten sus demandas. Uno de los abogados que promovió el aumento salarial y promovió también la paralización de los trabajadores del ferrocarril que terminó de manera favorable a los trabajadores. Es contratado en noviembre de 1922 cuando los trabajadores de la empresa Tranvías de Guayaquil que pertenecía a la empresa de luz y fuerza eléctrica se paralizan y elaboran un pliego de peticiones pidiendo en un primer momento que se aumente el valor del tranvía para poder dar respuesta a sus justos pedidos también de mejora salarial, de reconocimiento de una jornada laboral de 8 horas diarias y también beneficios sociales. Sin embargo, esto genera la total oposición por parte de las autoridades del gobierno. Poco a poco se van sumando las adhesiones de los distintos grupos obreros y de las distintas asociaciones de artesanos. Y de esta forma se va generando un movimiento de trabajadores impresionante en Guayaquil. Durante tres días ellos vuelven la ciudad un territorio prácticamente en tinieblas porque cortan el servicio de energía eléctrica y de esta forma pues lo hacen evidentemente como una forma de presión para poder obtener lo que ellos pedían. Sin embargo, en el momento en que se encuentran en negociaciones con el gobierno, los abogados síndicos que aparentemente defendían a los trabajadores introducen en la agenda de peticiones el tema de la incautación de giros y la baja del cambio porque convencen a los obreros y artesanos manifestantes y huelguistas en medio de esta huelga general que la verdadera razón de la crisis económica general del pueblo ecuatoriano que les afectaba tanto era el tema de la baja del sucre en relación al dólar. Y en ese sentido plantean la baja del cambio y la incautación de giros. Lo cual finalmente es, digamos así, la divisa que llega a oídos del gobierno que se convierte pues en la bandera de lucha de los trabajadores. En medio de una serie de rumores que ese día 15 de noviembre de 1922 circulan, decían que venía de Quito el presidente José Luis Tamayo, aparentemente ya se había llegado a un consenso. Sin embargo, recibe el general Barriga, quien era el jefe de la segunda zona militar, un telegrama que decía lo siguiente. Espero que mañana a las seis de la tarde me informará que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo cual queda usted autorizado. Presidente Tamayo. Es decir, Tamayo le ordena al general Barriga que termine con la manifestación de los huelguistas. Y el general Barriga lo interpreta en el sentido de que Tamayo quiere que esto se acabe de raíz. Por eso es que en el momento en que salían de una de las asambleas y cuando ya se suponía que habían llegado a un acuerdo con el gobierno, los manifestantes, los obreros y artesanos en las calles son avaleados por las fuerzas de la policía, por las fuerzas militares. En cuanto al número de muertos, algunos dicen que fueron 500, otros hablan de miles, de 3.000 o 4.000 muertos. Lo cierto es que todo Guayaquil se vio ensangrentado, tiraron los cadáveres al río y de ahí viene aquella historia de las cruces sobre el agua que fue recogida en la novela del escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara del año 1946. Está todavía por estudiarse y debatirse el papel de la prensa en el episodio del 15 de noviembre de 1922 porque sospechosamente algunos diarios de la ciudad de Guayaquil no se pronunciaron al día siguiente de la matanza, callaron, se quedaron callados. Además, días anteriores de la matanza más bien ellos se mostraron partidarios del gobierno y les acusaban a los trabajadores de haber originado el caos, la anarquía. Como Guayaquil pasó tres días sin energía eléctrica, entonces les acusaban que eran pues unos comunistas que estaban llenando de caos la ciudad y en ese sentido había más bien una tendencia a condenar las acciones de los trabajadores y de los huelguistas.